Que nos están viendo es una bendición poderlos saludar. Les comento de que vamos de camino. Vamos para Uspantán, el Quiché. Vamos para Uspantán y tenemos un pequeño negocio allá. Pues vamos a verlo y quiero comentarles de que hoy estoy haciendo esta transmisión para poderlos saludar y al mismo tiempo pues decirles de que hoy sí tengo la bendición y el privilegio de presentarlos, de presentar a mis queridos padres que ellos hoy me acompañan. Les comento de que hoy ellos me acompañan y estoy muy feliz porque no todos los días ellos pueden acompañarme más que mi querido padre hace unos días este salió del hospital y pues pero ya gracias a Dios él ya está mejor, ya está mejor. Bueno voy manejando pero mejor voy a parar un poco para poder presentarlos. Vamos a ver, vamos a ver aquí, sí aquí. Les comento de que vamos de camino. Bueno ya pasamos allá por, ¿qué? Ya pasamos por Cunén. Cunén, ya pasamos en Cunén, ya vamos de camino. Ya nos queda como 30 minutos, aquí está mi señor padre. Y pues es una bendición de verdad poder saludar y poder bendecirlos a ustedes donde quiera que nos están viendo. Aquí está mi mamá, solo que llevamos un poco con calor. Dice, estamos, a ver si ella, si las ve. Dice, Dios los bendiga, Dios los bendiga hermano y hermana. Gusto saludarlos, amigos y amigas. Que el Señor los bendiga, gracias a Dios que llegó este día tan especial para nosotros. También porque a través, por medio de, nunca podemos salir, verdad, porque mi familia siempre se mantiene ocupada, anda en las actividades. Pero hoy llegó el momento de andar junto con ella. Que el Señor los bendiga, saludos a todos. Y también amigos, amigas, que el Señor los bendiga por donde nos vean en este momento. Que el Señor los bendiga, saludos para todos. Tenemos 479 personas conectadas, muchas gracias por estar ahí. Hermanos, Dios los bendiga, es un gusto. Y si hubiera que saludarlos en esta preciosa mañana o ya, mediodía, pues yo creo que ya la hora ya se fue. Pero es un gusto y una bendición poder saludarlos, mis estimados hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. Bendiciones para cada uno de ustedes y un fuerte abrazo y un feliz inicio de semana. Ya que hoy estamos el día lunes ya con la semana ya, empezando el mes de noviembre de octubre. Julio Zapón dice, saludas a tu papá, dice. El mes de octubre. Y es una bendición. Julio Zapón dice, saludas a tu papá. Para mí es una bendición saludarlos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que pasan de lo mejor de este día. Y a todas las bendiciones de Dios para ustedes este precioso día. Dios los bendiga. Dice Julio Zapón, dice. Me saludas a tu papá, a ver si recuerda de mí, dice. Julio Zapón, ¿lo conoces, no? Bueno, quizás sí, a veces se nos olvida, pero muchas gracias ahí por sus comentarios. Gracias por estar ahí siempre al pendiente, ¿verdad? Pues ya vamos de camino, vamos de camino. Ya, bueno, teníamos que salir temprano para llegar temprano al local, pero el sueño se nos agarró y sí, el sueño se nos agarró y ya no. Ya no pudimos salir temprano, ¿verdad? Pero vamos a continuar el viaje porque sí, necesitamos regresar todavía hoy, regresar y este, vamos a regresar. Si mucho salimos de allá, de los cuatro, ya solo es un vistazo, hay que dejarla allá por el local, ¿verdad? Pero, hombre. Este, pero es una alegría poderlos saludar, donde quiera que nos están viendo, pues déjenos un comentario. A ver si ya logramos parar en otro lado para poder leerlos. Quiero comentarles de que estoy muy feliz porque ellos me acompañan, mis papadas me acompañan. No todas las veces nos acompañan, porque a veces nosotros vamos de, a veces nosotros, a veces nosotros vamos más con mis hermanos, más, más, más me acompañan mis hermanos. Los hermanos, el otro, mi hermano, sino el mayor, o el que va después de mí. Y ellos son los que siempre me acompañan. Siempre me acompañan, entonces, casi, mis papás no, no mucho, porque más de que mi papá hace unos días salió del hospital. Y, pues ya, ahorita ya está casi mejor, gracias a Dios, ya está mejor. Ya, 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 ya. Ya está recuperando que eso era nuestro anhelo, ¿verdad? Porque sí, nos preocupamos también por él, por la salud de él, o la salud de mi mamita. Pero, amigos, de verdad, es una bendición tener vida, salud, que es lo más importante en la vida. A ver si me logran escuchar, porque creo que hay mucho... Ahí te estoy. Este, quiero decirles de que no hay cosa mejor que es tener salud. Bueno, tener a Dios, en primer lugar, sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero tener salud, tener vida, eso es lo mejor que podemos tener, porque, ja, estando enfermos, de verdad, estando enfermos, no. Y aunque tengas la mejor comida en la mesa, pero si estás enfermo, es una situación muy difícil. Y eso es lo que pasó con mi señor padre, que sí, él, pues, estuvo pasando el proceso así de salud, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, ellos, ahora me acompañan, vamos a ir para... Vamos de camino a Uspantán. Les comento que ya vamos llegando casi. Ah, nos falta así mucho... Nos falta unos 20 minutos, o 25, bueno, cálculo, ¿verdad? O unos 30 minutos. Este, les estaba comentando de que... De que... Ahí está, mami. Solo que... No está muy bien, no está muy bien. No está muy bien. Entonces, este, nos queda como 30 minutos. Nos queda 30 minutos para llegar a nuestro... A nuestro destino. Nos quedan 30 minutos, ya vamos, ya de camino. Y pues, gracias a Dios, porque ya terminó una semana más. Y ya comenzamos otra semana. No se siente el tiempo, de verdad, cuando uno está bien de salud. No se siente el tiempo, no se siente, este, los momentos, ¿verdad? Pero, bueno. Como les dijera yo, este, cuando uno está bien de salud, no se siente nada. Pero, cuando uno está enfermo, uh, es una situación muy difícil. Pero, bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas siempre. Yo sé que, sin duda, más alguno pasó un proceso muy difícil esta semana. O quizás no está pasando todavía. Quiero animarlo con todo mi corazón. Que ya comenzamos un día, lunes, otra semana más. Vamos, yo sé que podemos lograrlo confiando en el Señor. Quizás con nuestra propia fuerza, ¿no? Podemos hacerlo. Pero confiando en el Señor podemos hacerlo. Quiero decirles con todo mi corazón. Quizás más haya alguno que está pasando una situación crítica en la vida. O un proceso, ¿verdad? Como siempre lo pasamos. Yo lo pasé esta semana. Lo pasé muy mal. Bueno, pasé un poco mal la semana. Pero, bueno, en actividad, en actividades siempre uno se concentra en lo que hace. Se olvida de todas las cosas que pasan. Pero luego a veces se regresa, otra vez comienzan las cosas. Entonces, sí, esta semana sí me fue un poco, un poquito complicado. Me fue un poquito, sin duda, hay quienes de que saben por qué. Cual es la razón, ¿verdad? Pero gracias a Dios que esta semana pudimos ver la realidad sobre esta situación que estaba pasando. Porque la mayoría de hermanos, hasta amigos, siempre confirmaban de que yo era esa persona. Pero gracias a Dios que les comento de que esta semana nosotros, pues, este, vimos la verdad sobre esa situación. Y, pues, si hay alguien que dice, pero, hermana, ¿será que es la verdad? Pues, yo puedo mandarle información a usted en mensaje. O, si usted me puede escribir para, si, más hay alguien que va que tiene una duda o, yo sé que más algunos tienen duda. Y, más hay quienes de que, a veces, lo que sí más me duele es perder amistad de muchas personas. Personas que ya no podrán confiar en uno, pero, hace, el día de ayer yo puse una foto, este, publicé una foto, ¿verdad? Y dije de que conoce perfectamente tu corazón, es Dios. Entonces, nadie en esta tierra conoce, nadie, nadie, nadie puede entrar a tu corazón, saber lo que hay dentro de tu corazón, nadie. Yo, a veces, digo, este, yo puedo alegrar a la gente, yo puedo, este, sacarle una sonrisa a la gente en un altar o la iglesia. Eso cualquier persona lo puede hacer. Puedo sacarte una sonrisa o pueda que, que, que nosotros a veces motivamos, motivamos, perdón, motivamos, sacamos una sonrisa. O sea, pero, ponerlo feliz a usted, solo va a ser Dios. Dios es el único. Hay un canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Entonces, ¿quién va a ser feliz? ¿A quién nos va a ser feliz? Solamente Dios. Nadie en esta tierra puede poner paz en tu corazón. Eso nadie le puede hacer. Nadie puede ponerte, este, paz. Como le estaba diciendo, yo puedo, este, sacarle una sonrisa a usted. Todos lo podemos hacer, hasta, hasta el payaso lo puede hacer. Pero, pero, quitarle una, este, quitarle una tristeza, un dolor o algo en su corazón, ponerle paz en su corazón, solo, solo lo hace Dios. Él lo puede hacer. Y, este, es el único que puede hacer eso. Por eso, quiero animarlos y decirles con todo mi corazón a que no se desanimen por las cosas que pasan. No se desesperen las cosas. Son pasajeros. Duelen el momento que, a veces nosotros, hay quienes que dicen, yo no sentí esa lucha, saber cómo fue. O algo así, va. Hay quienes que, eso, eso dice, hay quienes que dicen de que, hay quienes que dicen, no, no, yo no sentí nada de esa lucha o ese proceso. Como que solo pasó, pero cuando uno está en la realidad, es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo sentí difícil, sí lo sentí, como humanos que somos. Bueno, al principio no me importaba, pero esto se complicó un poquito aún más. Se complicó aún un poquito más. Y, pero, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y, sin duda, no sé si fallamos a Dios. Yo sé que todos fallamos a Dios. Todos fallamos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, de platicar, de ver, hasta de caminar. Todos fallamos. Todos fallamos. Pero... Pero, este, ya mal. No, no, no sé. Este, pero... Dios es el único que me perdona. Dios es el único que me perdona de tocar a mi papá. solo lo sacaron Dios es el único que perdona eso quiero animarlos con todo mi corazón tomé este tiempo para para poderlos saludar hay un chiquito perro ahí está mi este para saludar y tomar este tiempo para animarlos con todo el corazón quizás hay alguien que está pasando procesos y dice yo no puedo es muy difícil estando dentro es muy difícil pero lo podemos en el nombre de Dios podemos vencer todo confiando en el Señor poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas quizás hay quienes que aún no han terminado sus procesos ya empezó otra semana y siguen con el mismo proceso quiero decirles así que no se desanimen no se desesperen no hagan eso yo sé que duele estando dentro pero es el único que puede ayudarnos solamente es Dios solamente es Dios es el único el único el único que a mí me ayudan estos días porque sí la verdad sí me había sentido muy 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 mal me había sentido muy mal quiero comentarles de que sí estaban pasando procesos pero la semana pasada pasaron y lo importante verdad lo importante quiero comentarles quiero decirles de que salió a la realidad como fue eso como les decía Dios conoce nuestro corazón nuestro caminar yo siempre había dicho esto en el altar este podríamos engañar a nuestros padres ¿quién no lo podía hacer? engañar al pastor el Señor pero engañarle a Dios nadie nadie eso nadie dice en la Biblia que no que Dios no puede ser de un lado entonces a nuestros padres lo podemos hacer pero a Dios no y pues eso es lo que yo tenía en el corazón siempre le decía Dios Señor tú conoces la verdad tú conoces Señor ayúdenos a sacar la verdad porque sí me estaba sintiendo mal pero hace una semana o menos como tres cuatro días cuatro días o cinco días o ya una semana este salió a la realidad sobre ese esa situación verdad y por si hay alguien que aún tiene duda verdad y dice será que confío o no confío pues quiero decirle que no le voy a decir ahorita cómo lo va cómo lo va a encontrar cómo va a encontrar la verdad pero si usted tiene una duda puede comunicarnos y con mucho gusto le daremos información cómo está esa situación no soy yo de eso estoy segura yo mismo lo confirmo como muchos dicen usted lo tiene usted tiene la verdad hermana Sabina aunque otros dicen de que sí es usted pero la que el que tiene la verdad es usted que sí y yo les puedo decir la verdad que no soy yo pero por qué o sea quizá pero por qué se parece a usted o algo así pues como le estaba diciendo yo le puedo enviar información a usted personal o puede puede escribirnos o llamarnos en en el teléfono llamarnos en el número o comunicarse con nosotros en WhatsApp o ya sería conmigo con mi señor padre con mi mamita ya sería con eso nosotros pues le daremos les daremos información les daremos información solo que ando un poco despeinada les daremos información sobre eso y quiero comentarles de que como les decía de que sí me fue muy muy difícil sí pero gracias a Dios que todo ya salió a la luz y lo bueno de que son hermanos de que se dieron cuenta y pues gracias hay muchas personas que me llamaron me dicen Sabina perdonad nosotros tuvimos la culpa porque quizás hablamos mal de ti como mucha gente lo hace habla mal de uno sin saber la verdad no sé quienes que ya me llamaron ya recibí llamadas pidiendo disculpas bueno no es lo que espero no es lo que espero que me pidan disculpas no 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 pero hay muchas personas que me llamaban me dicen mira disculpa hablamos mal de ti pecamos como eso y sí quizás va pero 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 y quienes que lo siguen haciendo porque no saben la verdad hay quienes que siguen compartiendo esas cosas como escribía una persona que me decía eres tú yo le dije que no no soy yo quieres saber la verdad esto y le mandé toda la información aquí está esto esto es la verdad yo no soy de esa persona y esa persona me empezó a decir y por qué o sea por qué te pasó eso que no orás y que tal vez sí bueno a veces nosotros como manos en mi caso a veces yo llego a veces hay días de que o sea hay noches verdad que oro pero a veces hay noches de que por el cansancio por los desvelos no sé a veces se nos agarra a veces se nos agarra el sueño y quizás también por eso le fallamos mucho a Dios pero pero quiero decirles de que esa persona me estaba mandando me dice de que arrepentita y no sé qué tanto decía y yo le dije mira no sé si eres cristiano no eres cristiano pero antes de hablar tenés que saber si no querés saber la verdad póngase a trabajar y olvide eso no se meten ni más y esa persona ella nunca me escribió pero sí siempre le escribían otros números en otros números soy el mismo y que sé yo no sé cuántos chips se compró esa persona para para andar este diciendo eso es verdad pero como les decía amigos esa esa persona no soy si alguna tiene duda y y pues dice yo yo dos hermanos sabina yo entiendo de que sí como mucha gente lo hace y eso hay razón verdad hay razón porque sí es padecido pero amigos quiero comentarles de que eso no es verdad eso no ya lo he dicho en otras transmisiones lo he dicho bastante aunque ya ya no quiero decirlo verdad pero hoy quiero decirles de que hace una semana supimos la verdad o menos hace una semana supimos la verdad de ese video y pues dolieron las palabras que los demás me dijeron sí dolieron dolieron hay palabras de que sí lastimaron bastante qué nos dicen la gente qué nos dicen a veces la gente ve donde uno falla pero a veces se equivoca pero a veces se equivoca a veces así como me decía un hermano ayer ayer me mandó un mensaje yo estuve en mi casa igual ayer descansé y nos fuimos al mercado y fuimos a hacer compra de las hermanas y un hermano me escribía mira a ver si están ahí todavía este me estaba diciendo un hermano ayer mira me mandaron este en un grupo de whatsapp me dice de verdad yo le dije ¿quién lo mandó? y ese hermano me dice lastimosamente me dice son son amigas tuyas tú las conoces muy bien se encuentran en actividades ellas son los que andan mandando a veces si da pena porque criticamos a otras personas sin saber la verdad pero yo espero de que a esa persona que me hizo ese video espero de que no le vaya a pasar lo mismo o que quizás a él yo no le voy a pasar lo mismo pero ustedes saben de que a veces hijos pagan la consecuencia y ese es muy mal pero yo conozco a esa persona si lo conozco ¿quién es el que sacó ese video? lo conozco perfecto pero yo no le diré nada no le diré nada 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 no no incluso si lo encuentro en alguna actividad sé que lo voy a encontrar tarde o temprano lo voy a encontrar pero no le diré nada no le diré nada no le diré pero yo siempre le pido mucho a Dios para poder olvidar las palabras que me han dicho y a veces a veces yo digo por qué la gente dicen eso Dios si no saben la verdad no saben la verdad de uno pero bueno pero bueno hay un Dios quiero comentarles de que ya estamos llegando en Uspantán ya estamos ya casi llegamos gracias a Dios fue un largo viaje así que bueno yo yo no manejo muy rápido creo que le hice como ay saber tres horas tal vez o tres bien tres horas porque si no manejo muy no manejo muy rápido solo venían quinta bueno amigos de verdad es una bendición pues a verdad les decía cuando ya cuando ya cuando llegamos allá cerca del local pues voy a parquear ahí sí los vamos a saludar ahí sí los voy a saludar ya voy a llegar ya voy a llegar denme paciencia por un momento ya voy a llegar no se vayan ahí todavía que ustedes me tienen que acompañar hasta llegar hasta mi destino porque sí venía muy triste pero muy triste dice bienvenidos a San Miguel Uspantán el Kiche hasta aquí es que usted lo está aplastando aquí amigos ya vamos ya estamos aquí en Uspantán estamos este ya estamos en Uspantán vamos a diga la verdad dice es la verdad lo que le estaba diciendo es la verdad lo que estaba comentando pues qué les iba a decir este ya vamos a llegar ya vamos a llegar en donde está el local ya entramos en en Uspantán gracias gracias a Dios entonces creo que creo que que vamos a ya voy a llegar y ahí sí nos vamos a saludar ahora en un momento déjenme paciencia por un momento bueno voy a bajar un poco la ventana porque si me estoy muriendo del calor ya ya vamos a saludar sí gracias a Dios ya llegamos amigos ya llegamos sí fue un largo viaje bueno para mí va pero eso nos toca un poquito más pero yo no llevo el carro a veces mis hermanos llevan el carro entonces yo no lo siento mucho pero ahorita que sí bueno siempre había traído el carro verdad pero siempre lo siento largo el camino pero ya estamos llegando casi donde deseábamos llegar ya estamos casi para llegar ahorita ahorita nos vamos a saludar aunque lleguemos y me voy a arreglar un poco porque no hay nada no hay nada que no hay nada ya llegamos gracias a Dios hoy vamos a regresar tipo 3 de la tarde a las 6 estaremos en casa ya no lo sabrán ustedes a que horas llegaré en casa pero a esa hora vamos a llegar primero primero Dios muy bien saludenos, escríbenos ahí en un comentario de donde nos está viendo de donde nos ve escríbenos en un comentario y ya voy a llegar voy a tratar de leer algunos no le voy a prometer que todo porque es muy imposible leer es muy imposible leer todos los comentarios está viendo hay mucha gente ya nos dejó su comentario ay, ya lo veo vamos a hacer una chiquita bajada este es Uspantán ya estamos en Uspantán esto es el centro de Uspantán ahí está el mercado bueno, el local de nosotros está al otro lado está al otro lado pero yo voy a dejar el carro aquí porque allá no hay donde parquear aquí es un parqueo vamos a ver si si logramos amigos ya llegamos sí, aquí aquí está sí, nosotros aquí lo hemos dejado allá no se puede no, mejor está bien aquí bueno, aquí siempre dejamos el carro ¿dónde? ya llegamos amigos ya llegamos ya llegamos ya llegamos ahora pues a descansar un poquito ay, qué bueno ya llegamos ya llegamos amigos ya llegamos ya llegamos permíteme un momento ya vamos a poderlos saludar ya mamá hoy sí ¿se van a ir? ¿ya ahorita voy a ir? ¿o sí? ¿sí? ¿vas a abrir? sí, ya en un momento voy a terminar aquí entonces este 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 ya llegamos si me permiten un momento ya voy a ya voy a saludar solo que ay, un poco así despeinada o súper despeinada y ahorita no este lleve díganle ah no, no puedo llevar la sábana a mi papá las demás no si no la llevo yo en un momento este quiero comentarles muy bien hoy sí pues amigos este ay ahí estamos hoy sí solo que no me gustó el filtro ya llegamos aquí en los pantal pues quiero hablarles un poquito sobre la realidad de lo que estaba pasando quizás hay quienes que están en un comentario dicen ¿por qué no dices la verdad? la verdad no es lo que estoy diciendo como les digo podríamos este podríamos engañar a yo les puedo engañar a ustedes decirles que no pero pero Dios es el único que conoce nuestro corazón y como les digo hay muchos que me escriben y me dicen mi hermana Sabina así así está viendo un comentario también que dice que me mandaron en un grupo y es cierto eso se está se está haciendo se está haciendo viral en todo en todo lado en todo lado pero amigos quiero decirles de que eso no es verdad como les digo si ustedes tienen duda a los que si dicen yo quiero saber la verdad como muchos quieren saber la verdad pues sí yo podría comentarles la verdad y podría este podría comentarles la verdad y pues mostrarles también cuál es la verdad sobre esto podría hacerlo pero ya en privado o sea con un mensaje así o usted me puede llamar o escribirnos en whatsapp o en messenger no sé cómo nos va a llamar pero si usted quiere saber la verdad estamos para decirles la verdad como le estaba diciendo hace un momento de que sí dolieron las palabras dolieron las palabras pero qué se puede hacer aquel que dice de qué se trata lo que está hablando dice bueno yo creo que hermanos si usted no lo ha sabido o no lo sabe pues ojalá que no lo llegara a saber porque no es nada bueno nada agradable pero bueno ya llegamos quieren que muestre un poco el local ay creo que está más grande el carro que yo este ya vamos a salir de aquí vamos a ir para el local ya llegamos ya llegamos voy a ir bueno hoy no traigo muchas cosas para el local porque en unos días vamos a volver de nuevo yo ya no no tengo tiempo de ir a recoger todas las cosas pero bueno ya llegamos si queremos si solo voy a sacar las cosas no aquí está permíteme ya llegamos amigos ahí sí ya llegamos este gracias a Dios que llegamos sin ninguna novedad a veces en el camino aunque uno va bien pero a veces hay carros aquí el otro lado también puede muy bien ya les voy a mostrar un poco lo del local tenemos un pequeño local que apenas que apenas lo abrimos hace unos días lo abrimos la llave y pues vamos a ir a ver solo venimos a hacer como unas una hora y mucho porque tenemos actividad en la iglesia bueno no tenemos culto pero tenemos una reunión de de ministerios entonces vamos a ir a la iglesia pero les comenta que ya se ha sido muy bueno ya se ha sido muy bueno y a ver ustedes de dónde nos saludan no sé ya se es muy bueno este quiero comentarles de que estamos aquí en el la venta de instrumentos de las tres estrellas hermano quiero contarles de que ya estamos aquí bueno ya en un momento voy a cortar la transmisión que Dios los bendiga ha sido una bendición poderles saludar y gracias a aquellos que ahí nos estuvieron acompañando hasta llegar hasta aquí en nuestro portal muchas gracias y podría ser de que en otros días pues estaremos haciendo transmisión para poder saludar y bendecirlos a través de las alabanas así que amigos y hermanos Dios los bendiga muchas gracias por haberme acompañado adiós hermana y pues ya llegamos ya llegamos que Dios los bendiga y pues esperamos de que estamos aquí y aquí estoy yo así que Dios los bendiga hermanos es una bendición haberlos saludado y bendecidos a través de con palabras verdad de ánimos y pues ya estamos aquí pues venimos a dejar algunas unas pequeñas cosas que hace unos días abrimos este pequeño local y pues gracias a ellos ahí siempre se está yendo es una bendición haberlos saludado pues ya nos va a tocar cambiar estas muñecas 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 pequeñas ya los vamos a cambiar que Dios los bendiga amigos se cuidan bastante pues nos vemos en otra transmisión hermanos y amigos saludos bendiciones donde quiera que nos ven nos ven en otros países vamos a voy a leer unos comentarios porque dice Marcos Maldonario la bendiga dice bendiciones hermano desde la frontera del salvador dice bendiciones enseñense en el espejo dice no puedo Vicente dice adelante sierva Fernanda muchas gracias hermano hermano Rafael Hernández dice hola como estas hermana dice estoy muy bien gracias a Dios estoy bien pues estoy muy feliz porque Dios este nos da la vida nos da el privilegio haber llegado ya en este lugar verdad así que tanto abrí en el teléfono si hasta ahorita me estaba fijando es que estaba manejando cuando muy abrí muy abrí el Facebook que ya los bendiga cuídense bastante y muchas gracias